Quería que me comentes sobre la jornada que se da aquí en Guatre en el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las jornadas de hoy, bueno, para nosotros son un proyecto que veníamos desarrollando hace ya un tiempo, lo veníamos hablando y planificando con Norma Rojas, pero no solamente con ellas, sino con las chicas que están hoy presentes, y por lo cual pudimos continuar y llegar hoy con este programa aquí a Salto. Es un programa que ya desarrollamos en la provincia de Jujuy. Tenemos pendiente, la próxima visita va a ser Salta y vamos a seguir por el resto del país. Tiene que ver con los derechos de las mujeres en un plano de igualdad. Vamos a hablar hoy sobre el Renatre, sobre la libreta, sobre sus derechos, sobre el subsidio por desempleo y demás temas que son necesarios y convenientes y las dudas que surjan de las mujeres presentes hoy todas trabajadoras de esta localidad y de las actividades que se desarrollan en Salto, que aquí están presentes, acá la compañera de Acción Social, Paola, por ejemplo, el resto de las compañeras que ya están en la lista actual. Mira, justamente a fin de mes vamos a tener elecciones en todo el país, en todas las seccionales, y esta por supuesto no va a ser menos, también tiene elecciones. Pero bueno, te decía que esto tenía que ver con un proyecto que tiene que ver con la Secretaría Nacional de Igualdad de Oportunidades y Género y con el interés que tiene la seccional de Salto en que se haga esto, que se cumpla esta jornada de hoy. También uno de los temas primordiales que se va a tratar es las enfermedades venéreas, que es una problemática que está quejando en todo el país, no solamente en esta localidad, como lo hablábamos con médicos de la zona y con Paola. Es un problema que está... por ejemplo, la sífilis es una problemática muy delicada que se consideraba que ya no se contagiaba, que no existía, que estaba erradicada y hoy tiene unos porcentajes altísimos de incidencia y de problemas y de afecciones en varones y mujeres. Particularmente vos, ¿por qué crees que hay tantas infecciones de transmisión sexual? ¿Por qué lo ves? ¿Falta prevención? ¿Falta cuidado? ¿Qué ves vos? Las dos cosas. No hay prevención y también no hay cuidados. Y nosotros debatimos mucho, sobre todo con Paola, cuando hablábamos de dar esta charla hoy, si convocábamos a mujeres y mujeres y varones, hablábamos, lo venimos hablando en el resto del país cuando planteamos esta situación, decimos, las enfermedades venéreas no son un problema de las mujeres, es de hombres y mujeres, no somos las mujeres las que decidimos no usar preservativo, no cuidarnos. Igual que el tema de violencia de género. La violencia no es un problema de las mujeres, es un tema de la sociedad, de hombres y mujeres, totalmente. Entonces, pero bueno, vamos a arrancar en este momento, sabemos que es necesario que lo hagamos, en salto todavía la guatre, o sea, no lo hicimos. Vamos a empezar con las mujeres. Los varones en esta temporada están trabajando, están con mucha actividad. Lo haremos más adelante con ellos, donde la participación y la conciencia también empiece a formar parte de ellos y también con varones jóvenes. Hay lugares donde nosotros lo hicimos en Santiago del Estero, por ejemplo, con colegios secundarios, con chicos, con docentes presentes, para que puedan sacarse dudas. Por ahí no preguntan ellos, preguntan los docentes, las mamás, los papás, hablando de las venerias. Y el tema de violencia también, o sea, es un tema que nos involucra a todos y a todas.